Mucho mucho Nada que dicen a hoy y que más te hacen Trae el objetivo ya, suficiente así simplifica otro día Y espera colgado de esta rama y tú que tal Por donde andas han cambiado las cosas y no cambia nada Más vemos, un poco más, un poco de paciencia Nuevas, escapar, rimas y volar sobre papel, la mente en paz La realidad que se dibuja, pierde forma, ¿no? Acfixia como ayer y soy pobre en recursos S.O.S. No irme por las ramas, ya del revés, estabas Gracias por estar, ser como eres Aquí guarda la culpa, quieres ser quien eres ya Y yo no sé, muchacho, quién es quién A veces reímos lo serio y palme de la gracia Hacia una cana de mercado, cerrando gas Vamos que llegamos, un poco más ¿Dónde está la gracia? De lo simple en ningún lado Maestros de lo complicado, a la espalda todo Demonios sin suerte y suerte, abandonar o cual es el galegado Mujero del estomago, un recuerdo del vínculo que niego Que estupidez, desnudo y solo buscándote Para encontrarme ahí sin saberlo Y un hecho rechazar que no me gusta lo que veo Y maldigo en silencio, solo otra vez momentos de lucidez Respuestas fuertes al trapante final Materia efímera, la verdad se conoce y comunica Eres lo más, pero lo que lo creas Porque pierdes, me inspiras Y eso es todo, ¿qué más? Se puede pedir, apretando el trap Esa vieja lancha, cansa de deriva Sueño, tierra, me salo, me salo, me salo, me salo Ya, y la adicción a la alegría Punto de sal al día Siempre estropea el plato, perfume de sinceridad La dosis, soy pequeña, suficiente, sobresale No la pinto más Nada, nada me dice nao ¿Y qué más da? Centra el objetivo y ya Suficiencias ya simplifican Y otro día y espera colgao Y tú por donde andas Por donde andas Han cambiado las cosas y no cambian Nada, nada más Vemos un poco más Un poco de paciencia no vas a escapar Y volar, y volar sobre papel La mente en paz La realidad que se dibuja pierde forma Así sea como ayer Soy pobre en recursos, eso es No irme por las ramas, ya del revés Estabas, gracias por estar y ser como eres ¿Quién guarda la culpa de ser? ¿Quién eres? Ayón, no sé muchacho quién es ¿Quién a veces creímos? Dos eros y palme de la gracia La cara de mercado Cerrando vas Vamos que llegamos un poco más ¿Dónde está la gracia? De los celos simples, en ningún lado Maestros de lo complicado A la espalda todo Demonios y suerte que abandonaron ¿Dónde está? ¿Cuál es el lecao? Del estómago Recuerdo el vínculo que niego Lo que estupidez Desnudo solo Buscándote para encontrarme ahí Sin saberlo Y rechazar que no me gusta lo que veo Maldigo es silencio Les do情ar del videósofo Lle da libertad Les do情ar del lucao Los prejuicios y suerte 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 Gracias.